Hola, soy Ana Raquel. A mi familia a mí nos encanta comer helado y conseguí este producto que se llama Yonanas, donde puedo preparar helado de una manera fácil y divertida. Jamás hubiese pensado que iba a salir un helado tan cremoso. Para conocer más sobre este producto u otros, puedes ingresar a la página de puntoodoro.com.